Comente cómo es este partido Podemos que va insultando a todo el mundo, el mismo partido que dice que el Partido Popular es el partido de la corrupción, que es que Vox son fascistas. Bueno, eso serán sus palabras, serán sus opiniones. Esto que yo tengo aquí son hechos y los hechos se constatan judicialmente. ¿Qué representa en estos momentos el mismo Pablo Iglesias que jalea la calle, que jalea a las personas que agreden a los policías y el mismo que pacta con Pedro Sánchez? Veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Bueno, vamos a hacer una recopilación de 13 casos, hay muchísimos más, pero de 13 casos que están totalmente constatados judicialmente. Podemos, ¿vale? Podemos, como formación política, es el único partido que está en estos momentos imputado en España, el único, y está imputado por Caja B. Dos, media cúpula, la mitad de su cúpula, por cierto, tesorero incluido, están imputados por ese caso. Es el único partido que tiene esta situación. Tres, el propio Pablo Iglesias tiene una petición por parte del juez García Castellón de la Audiencia Nacional para ser imputado ante el Tribunal Supremo por tres delitos, los tres relacionados con el caso Dina, el propio Pablo Iglesias. Cuatro, monedero está imputado por el caso Neurona y el caso Neurona tiene relación con lo que he dicho porque se habla de una posible entrada de dinero a través de Neurona para pagar a determinadas personas, es decir, otra Caja B, personas de Podemos. Cinco, el secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, está imputado por agredir a un policía. Se empieza a entender, ¿verdad?, su relación, la relación de Podemos con los grupos que vienen a destrozarnos las ciudades y que vienen además a agredir a los policías. Seis, Isabel Serra, por cierto, la candidata hasta que ha aparecido el señor Pablo Iglesias y ha hecho ejercicio de su macho alfisma. Bueno, pues hasta ese momento Isabel Serra, como se denomina ella, era la candidata de Podemos en las elecciones 4 de mayo, Comunidad de Madrid. Está condenada a 19 meses de cárcel por atentado a la autoridad, qué casualidad, y delito de lesiones. Siete, Jorge Luis Bail, exdiputado, condenado por un delito de resistencia a la autoridad y lesiones, qué casualidad, ¿verdad? Ocho, Juan Manuel del Olmo, el máximo responsable de comunicación y agitación, déjenme que lo denomine así, condenado por imputar un asesinato a un fallecido, muy valiente usted, muy valiente, sí señor. Nueve, Pablo Echenique, condenado exactamente por la misma barbaridad, intromisión ilegítima al honor. Y encima se ha probado que cometió fraude, porque tenía una persona que le pagaba en B, que no le daba de alta en la sociedad social, vamos, que estaba cometiendo fraude laboral, un fraude laboral como la copa de un pino. Diez, José Luis Nieto, líder de Podemos en Madrid, atención a este, condenado en 1982 a 5 años de cárcel por atracar bancos, por amor de Dios, 5 años y 3 meses de prisión por el atraco de un banco. Once, Eugenio Romero, exsecretario primero de la mesa de la Asamblea de Extremadura y reputado regional de Podemos, condenado por un delito de desórdenes públicos. Doce, José Olívar Martínez, miembro del Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos Baleares en 2015, condenado por posesión de metanfetamina, de verdad que tiene en el código penal entero. Trece, Pedro de Palacio, exdiputado de Podemos en Castilla y León, condenado cuando era menor por un delito contra la libertad sexual y nada más y nada menos que con una niña como víctima. Repito, solo son algunos de los ejemplos, pero es que con este listado y todo lo que podría seguir el señor Pablo Iglesias haría muy bien encallarse, porque intentar tachar de delincuentes y criminales a otras personas teniendo lo que tiene él, llevando lo que lleva él, hay que tener poquísima vergüenza. Vamos a publicidad y volvemos. Gracias. 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 Gracias.